Buenas tardes. Vamos a continuar con avisos de contratación. Vale. Vamos a mencionar los principales cambios que se hicieron para ahora para campaña y las mejoras en la funcionalidad. Tanto en sujetos obligados como en la propia autoridad se hicieron mejoras. En este caso podemos ver en la pantalla del lado izquierdo el antiguo módulo de avisos de contratación, tal como lo veíamos. Y bueno, como aparecía con área de trabajo, bandeja de trabajo, bandeja de consulta. Todo esto ya no va a aparecer de la misma manera. Supongo que ya se percataron algunos. De hecho, el módulo de avisos de contratación como tal ya ni siquiera podemos visualizarlo. Gracias a la nueva actualización, ahora es necesario ingresar al módulo de administración. Dentro del módulo de administración es donde vamos a encontrar los avisos de contratación. Aquí lo que tenemos es, entre otras cosas, la navegación dinámica entre pestañas, la incorporación del menú y submenú de avisos de contratación. Y bueno, una navegación vertical para la captura de los avisos, que va a estar limitada cuando tengamos algún error o la omisión de algún dato de carácter obligatorio. Tenemos un menú de captura, consulta, modifica y elimina. Todos estos pasos se los vamos a explicar ahorita más adelante. Privilegios de los usuarios. Tenemos un candidato independiente, un capturista o un responsable de finanzas. El candidato independiente y el capturista tienen los privilegios dentro del módulo de avisos de contratación, tanto de captura como de consulta y de modifica. El responsable de finanzas, el único privilegio con el que cuenta es con el de consulta. Aquí vamos a hacer la comparación entre la versión anterior y la versión 4.0. Aquí podemos ver en la pantalla las funcionalidades de la versión 2.0, entre las que tenemos la precarga de información del proveedor. Todas estas ya las conocen. En la precarga de información del proveedor, tenemos dos opciones. Una, la información que se precarga a través del Registro Nacional de Proveedores, que ya lo comentó el contador Abraham, cuando ingresamos al RFC. O tenemos la segunda opción, que es ingresar por el catálogo auxiliar del SIF. Se permite el registro de más de un bien o servicio. En cantidad de servicios o bienes, podemos registrar en nuestros avisos de contratación. Tenemos la modificación de los avisos de contratación, que hayan sido previamente presentados. También podemos eliminar los avisos de contratación pendientes por enviar, que ya no sean requeridos. Y el envío de la CUSE vía correo electrónico. Ahora, estas son las funcionalidades que se agregan en la versión 4.0, que es la que está actualmente en el sistema. Uno, la incorporación al módulo de administración, que ya se los comenté. No lo vamos a visualizar como un módulo externo ya en la página principal del SIF. Vamos a tener que ingresar aquí a administración. Dos, esta nueva interfaz de la versión 4.0, que es la navegación entre pestañas de captura, consulta, modifica y elimina. Tres, una de las nuevas funcionalidades es la cancelación de avisos de contratación. Ahora ya podemos cancelar un aviso de contratación, cosa que antes no podíamos hacer. La reimpresión de acuses de presentación. Esto por situación que ustedes perdieran el archivo de su acuse. Ya se van a encontrar almacenados en el sistema los acuses de todos sus avisos presentados, para que ustedes puedan descargarlos nuevamente. La vinculación de avisos de contratación de acuerdo a la temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están fuera de temporalidad, en etapa de revisión de autoridad, no van a poder capturar ni modificar ningún aviso de contratación. No van a poder hacer ningún cambio en el sistema. Únicamente cuando estén en la temporalidad adecuada para hacerlo. Y bueno, la vinculación de avisos de contratación con el registro contable, de lo que nos habían hablado ya antes, que podemos adjuntarlo como evidencia en nuestras pólizas. Aquí les mostramos la vista de la versión 4.0. Lo que tenemos en la pantalla en este momento, es al ingresar en administración, vamos a tener que seleccionar el proceso. Una vez que seleccionamos el proceso en el que nos encontramos, vamos a ver esta pantalla que están viendo ahorita. Y van a aparecer ahí todos los datos del sujeto obligado y el ID de contabilidad. Aquí ustedes van a tener que elegir en la columna acción, donde se ve señalado, ahí van a tener que dar clic para elegir la contabilidad correspondiente en donde quieran registrar su aviso. Después, aquí podemos ver el submenú generar aviso. Si pueden ver del lado izquierdo de la pantalla, se ve el menú avisos de contratación. Submenú generar aviso. Allí adentro tenemos los cuatro menús que son captura, consulta, modifica y elimina. En este momento nos encontramos dentro de captura, en donde vamos a generar un aviso de contratación. Ya no es como se hacía antes, que teníamos que dar clic en aceptar y íbamos deslizándonos a la derecha. Ahora es este formato en vertical, en donde simplemente no nos va a dejar avanzar al siguiente, si estamos cometiendo un error o estamos omitiendo algún dato de carácter obligado. Aquí podemos ver el submenú de avisos presentados, donde como su nombre lo dice, vamos a ver todos los avisos que tengamos previamente presentados dentro del sistema y en donde se encuentra señalado en la columna de acusos de presentación, allí vamos a poder hacer la reimpresión del acuse, que es de lo que les hablé hace un momento, por si queremos volver a descargar el acuse de cualquiera de nuestros avisos. Bueno, esto otra vez dentro del submenú generar aviso, pero si pueden ver, ahora no estamos en captura, ahora estamos dentro de modifica. Aquí es donde vamos a poder presentar un aviso modificatorio, que eso ya se podía hacer desde la versión anterior, presionando el lápiz de la columna acción. Ahora, está señalado al lado el signo de menos y con ese signo, si lo presionamos, es con el que vamos a poder cancelar un aviso de contratación. Basta con dar clic en el signo de menos, nos va a pedir un motivo de la cancelación y una vez que confirmemos, nos va a lanzar una alerta en donde contenga el número de folio del aviso que estamos cancelando. Este aviso va a permanecer en el sistema, pero con un estatus de cancelado. Y bueno, ahora estamos en el submenú reporte de avisos en la parte izquierda de la pantalla. Y bueno, pues como su nombre lo dice también, aquí vamos a generar los reportes de los avisos que tengamos presentados. Tenemos los filtros por los que nos vamos a poder apoyar, como el de tipo de aviso o el tipo de gasto, para generar el reporte de los avisos en concreto que estemos buscando. Les doy la palabra nuevamente al contador Abraham, que nos va a apoyar con notificaciones electrónicas. Gracias.